El coordinador nacional de protección civil, David León Romero, dio a conocer la conformación de una mesa interestatal encargada de reforzar las acciones preventivas y de desalojo en caso de una emergencia en las inmediaciones del volcán Popocatépetl. En conferencia de prensa, en el Centro Nacional de Prevención de Desastres, CENAPRED, el funcionario federal explicó que también se mejorarán las rutas de desalojo en cada una de las entidades y se mantendrá comunicación constante entre niveles de gobierno y la población de las comunidades aledañas y en posible riesgo. Además, se revisarán los mecanismos de desalojo y transporte de la población en caso de emergencia y se fortalecerán las capacidades de autoridades y habitantes de la zona, a fin de identificar riesgos y establecer acciones preventivas, con el objetivo de estar preparados en caso de emergencia. Ante los cinco representantes de los estados que componen la región del volcán, Estado de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos y Cuidad de México, explicó que sesionarán todas las semanas como una acción preventiva y se mantendrá un diálogo constante con las autoridades de las cinco entidades para estar prevenidos ante una mayor actividad del coloso, se estudiarán las capacidades de los estados y municipios y se generarán acciones de fortalecimiento, dijo. Como parte de las acciones precisó que se mantendrá una información constante a la población a fin de que estén prevenidos ante cualquier eventualidad del volcán Popocatépetl que reanudó su actividad a mediados de la década de los 1990, añadió que se revisarán los transportes disponibles en la zona y las rutas de evacuación, así como las acciones a tomar en caso de que sea necesario un desalojo por la actividad del volcán que podría afectar a estas cinco entidades de la zona centro del país. De acuerdo con el último reporte, el volcán Popocatépetl en las últimas 24 horas ha registrado 89 exhalaciones acompañadas de vapor de agua y ligeras emisiones de ceniza. También se han registrado dosismos de menor intensidad. Sociedad desatiende en ayuda a migrantes.